Nueva temporada, nuevos jugadores, pero mismo resultado. El Real Madrid, campeón. ¡Empezamos! Vos chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del partido de ayer del Madrid. Primer título en juego de la temporada, primer partido de la temporada sin ser amistoso, y primera victoria y primer título. El primero de los siete que va a jugar el Madrid esta temporada, una temporada que se aventura complicada por la cantidad de partidos que va a tener que jugar el Madrid, por la cantidad de títulos que va a tener que disputar el Madrid, pero una temporada que se aventura también con muchas ganas de ver a ese tridente de ataque, bueno, a esos cuatro en ataque que ya pudimos ver ayer un poquito, aunque ahora iremos a la pizarrita y veremos qué faltó y cómo puede mejorar la cosa. Pero bueno, una temporada que ya digo que se aventura con bastantes ganas, por así y al cabo ha llegado un jugadorazo como Mbappé a nuestro equipo, el mejor o el segundo o el tercer mejor del mundo, depende para los ojos de cada persona. Pero bueno, es un jugadorazo que ayer ya nos delitó con ese primer gol, con la camiseta del Madrid. A mí me decían que iba a causar revuelo en el vestuario, que no iba a ser aceptado, los egos, no sé qué. Y tú ves ayer el partido, ya no solo las imágenes de estos días con Bellingham, con Vinicius y tal, sino mismamente ver cómo lo buscaban ayer Vinicius y Bellingham constantemente a Mbappé para que marcase gol. Y no es que fuese el partido 4-0-5-0 para buscar a un jugador para que marcase. Con 0-0 lo buscaban, con 1-0 en el segundo gol ahí lo buscaron hasta que lo encontraron y Mbappé pudo marcar ese golazo al pase de Bellingham, que por cierto, Bellingham ayer, ya lo voy diciendo, hizo un partidazo a la altura del año pasado cuando empezó la temporada. Llevaba mucho tiempo sin ver un partido así de Bellingham. ¡Qué espectáculo, señores! O sea, de verdad, para los que nos gusta el fútbol, aunque no marcase, es que fue el mejor del partido con diferencia y dio una clase sublime de lo que es jugar al fútbol. O sea, no le quitaban el balón. Ayer la primera parte del partido, ya he empezado hablando del partido, fue una primera parte muy mala. Una primera parte en la cual parecía que era como un ejemplo de ¿qué va a ser el Madrid sin Kroos? Vale, pues la primera parte es en plan mirar lo que se necesita a Kroos. Ahora iremos también a eso, no os preocupéis que hay bastantes cosas que analizar. Pero bueno, a lo que voy, la primera parte fue muy mala del Madrid. Al fin y al cabo, balón a Courtois y pelotazo buscando arriba a alguien. ¿Qué pasaba? Que arriba nadie bajaba balones porque ni Mbappé, ni Vinicius, ni Rodrigo son jugadores para bajar el balón, para aguantarla, etc. Son más jugadores de ir al espacio y atacar el espacio, de regatear, de tirar y tal, pero no de bajar balones. Incluso había veces que Rudiger o Militao se iban para adelante cuando Courtois tenía el balón en un desplazamiento a ver si ellos la bajaban. Algo que dices tú. ¿Qué tácticas es esa o qué planteamiento de juego es este? No tenía ningún tipo de sentido, pero todo venía porque ni Valverde, ni Chomení ejercían de Kroos a la hora de la salida de balón. Yo os dije que con Kamavinga era el jugador más parecido para eso y el jugador que tenía que coger el relevo de Kroos a la hora de sacar el balón de atrás jugado y de conectar con los atacantes. Pero claro, la mala suerte es que se lesionó el otro día y no lo comenté en el canal porque me pilló fuera. Kamavinga va a estar un mes y medio fuera de los terrenos de juego. Es una faena, pero es lo que hay. Tampoco se le puede hacer gran cosa. Y creo que hasta que vuelva a Kamavinga el sistema será ese 4-3 que vimos ayer porque, sinceramente, yo ayer veía más que oportuno sacar a otro medio centro en vez de haber sacado a los tres arriba. Sobre todo porque Rodrigo tampoco es tan prioritario como antes. ¿Sabes? Teniendo Mbappé y a Vinicius arriba veo más prioritario sacar a otro medio centro para controlar el partido y para llegar arriba con más solvencia que no a Rodrigo que a veces estaba por la derecha, otras por el centro, otras por la izquierda, pero sin más. Luego también tuvo una muy clara que falló, pero clarísima, que no puedes fallar esas ocasiones en una final, ya sea la Atalanta o sea cual sea, que por cierto hay que darle mérito a la Atalanta porque hizo un partidazo. O sea, es cosas como son. El año pasado le ganó al Olympique de Masea 3-0, al Leverkusen 3-0, al Liverpool en Anfield 3-0. O sea, es un equipo que ya vimos ayer que está muy bien trabajado y que si hubiera tenido algún jugador así de más calidad, igual algún sustento nos hubiéramos llevado en cuanto a gol porque también en ocasiones tuvo. Pero bueno, lo que decía, ayer se vio un poquito esa ausencia de Kroos a la hora de salida de balón y es una ausencia que nos va a costar reemplazar por lo menos unos meses hasta que el equipo coja dinámicas, coja esa nueva idea de juego que ya dijo Ancelotti que quería implantar con la salida de Kroos. Kroos creo que hasta noviembre-diciembre lo vamos a echar bastante de menos a la hora de sacar el balón, sobre todo encima ahora porque coincide con la ausencia de Kamavinga, que estaba llamado a ser el reemplazo de Kroos a la hora del juego. El dorsal ya sabemos que le ha heredado Valverde, por cierto, ayer tuvo un gesto muy bonito señalando el dorsal cuando marcó el primer gol, su primer gol con el 8. Incluso, bueno, como iba a decir en memoria de Kroos, como si hubiera pasado algo, ¿no? Simplemente, pues oye, se fue Kroos y Valverde pues le dedica el gol, ¿no? Pero a lo que voy es que tuvo un gesto muy bonito. Aunque haya heredado el dorsal, el que tiene que heredar el juego es Kamavinga, que es lo más parecido a Kroos que tenemos ahora mismo en plantilla. No hay un Kroos en plantilla, no hay un Kroos en el mercado. Lo más parecido puede ser Vitinha, pero Vitinha no va a salir del PSG o no sé quién por ahí, pero es complicado, entonces Madrid no va a cubrir el mercado, sino que lo que va a hacer es cambiarle el juego para que no se note tanto a Kroos. Pero la idea no es darse la Courtois y que Courtois haga ¡pum! para arriba a ver a quién pilla. Eso ni es juego ni es nada, simplemente es que creo que ayer era pretemporada. Son jugadores que llevan siete días entrenando, son jugadores que no se conocen todos con todo. Es decir, Mbappé, por ejemplo, no conocía los movimientos de Bellingham y de Vinicius ni de tal. Hay que darle tiempo para que se acostumbre, porque este equipo tiene pinta de que cuando coja la forma física al 100%, cuando Pintus los tenga todos al 100% y se conozcan bien, este equipo va a volar. O sea, va a volar. Ayer con un equipo que está bien plantado, un equipo que te defiende muy bien como la Atalanta, le ganas 2-0. Pudo ser mal, porque a par de ahí del 1-0 han tenido un montón de ocasiones, pero sinceramente me gustó. En partidos como ayer hay que fijarse más en el resultado que en el juego, porque seguimos en pretemporada. Incluso este fin de con el Mallorca me da un poquito de miedo, porque es eso, fuera de casa, primer partido de liga, ya los jugadores todavía algo, bueno, ahí hay como los amistosos de pretemporada, de entrenar poco, etc. Son partidos en los cuales hay que mirar el resultado y poco más. El juego ya lo empezaremos a mirar en octubre, noviembre o por ahí, pero ahora hay que centrarse en resultadismo, en sacar los partidos como sea, porque no está el equipo al 100%, y hasta que eso llegue, pues, lo he dicho, hasta octubre, por lo menos, no creo que el equipo sepa ya jugar sin cross, a la hora de los automatismos, las dinámicas, el estilo, etc. Hasta que no lo implante Ancelotti y demás, creo que va a costar y creo que hay que mirar por el resultado y poco más, pero que no pasa nada, porque al fin y al cabo tenemos un plantillón de escándalo. Y lo que decía al principio, no ha podido empezar mejor este equipo con ese trío arriba, con Mbappé, con Bellingham y con Vinicius, porque repito, el partido de ayer de Bellingham es soberbio, pero de verdad, o sea, desde inicio de temporada pasada no veía un partido así de Bellingham y lo echaba mucho de menos, porque este es el Bellingham que quería ver, es el Bellingham que le va a beneficiar también tener a Vinicius y a Mbappé por delante, porque la defensa no va a poder saltar tanto hacia él como el año pasado, que saltaban hacia él y hacia Vinicius, sino que van a tener que estar guardaditos con Mbappé, diciendo, como salta por Bellingham, Mbappé se me va, o si salta por Bellingham, Vinicius se me va. Y creo que le va a venir muy, pero que muy bien a Bellingham esta nueva posición, este nuevo rol, podríamos llamarlo, y es un rol que he cuidado, porque si el año que viene todo apunta que Florian Beard va a llegar al Madrid y va a intentar el Madrid ficharlo, Bellingham acabará retrasando la posición y ayer vimos que en esa posición es también bastante, bastante bueno, a la hora de salir de balón, a la hora de conectar con los de arriba, a la hora de jugar de interior, es también muy bueno. En el Borussia jugaba en doble pivote, jugaba ahí de interior, a veces en ese 4-3-3 que ponían, y era cuando brilló, no brilló de falso 9 o de media punta como el año pasado, brilló en estas posiciones. Y ayer vimos un recital de Bellingham espectacular, de verdad, que bien se entiende, bueno, con Vinicius ya lo sabíamos, pero con Mbappé también. He visto un vídeo esta mañana del abrazo entre Bellingham y Mbappé en el gol, de cómo se entiende luego fuera del campo, los abrazos que se dan, la buena sintonía que hay. En fin, Vinicius, por ejemplo, también celebrando con Mbappé en el gol, haciendo el saltito y el este. En fin, creo que el vestuario que tenemos es un vestuario que está unido al 100%. Creo que si no es este vestuario no va a ser ninguno mejor que este vestuario para ganar un triplete. Es decir, este año tenemos que intentar, como sea, ganar el triplete, porque creo que es el mejor año posible para ello. Es la mejor plantilla que recuerdo en muchos años. Y a ver si va todo bien, si no hay lesiones, si no hay nada raro, toquemos madera. Rápidamente voy a pasar a la pizarrita para ver cómo estuvo jugador o jugador y enseñaros un poco lo que vi. Bueno, este fue el 11 que saltó ayer al campo. Un Courtois soberbio en esa parada con 0-0 que podía haber cambiado el partido, pero que Courtois volvió a demostrar que es el mejor portero del mundo y que ha vuelto. Carvajal, ¿qué decir de Carvajal? Si es que... Capitán ayer, líder del equipo, líder del vestuario junto a Modric. Un tío que de verdad, que me alegra un montón que siga a este nivel, porque se lo merece después de todas las críticas que ha tenido estos últimos años. Así que, de verdad, si no fuera lateral, igual estaríamos hablando de un posible Balón de Oro. Pero bueno. Mendy bien, aunque le vi algo... A ver, lleva 7 partidos de entrenamiento y tal, pero hay jugadores que se le nota más, hay otros que menos. A Carvajal, por ejemplo, no se le notó. A Mendy sí que se le notó algo más, al igual que ha hecho a Mínica, ahora iríamos a él. Pero bueno, Militao-Rüdiger. Rüdiger en su línea, espectacular. Militao volvió. ¿Qué es lo que quería? Después de la lesión, yo tenía el miedo ese de Militao, de volver a la mejor... Bueno, esto fue así, perdón. ¿Volverá la mejor versión Militao de la que tenía antes de la lesión y tal? Va volviendo. Pasa como con Courtois, va volviendo. Vamos viendo a un Militao ya recuperado, ya a su máximo nivel. Y esto es lo que quería ver. Porque esta pareja de centrales al buen nivel es imbatible. De verdad que es muy difícil de superar esta defensa con todos a un buen nivel. Sigue faltando un tercer central, sigo diciéndolo. Creo que el Madrid, si lo de Álava se complica, debería de mirar un central, pero sinceramente creo que no tiene pinta que el Madrid vaya a hacer mucho más movimiento. Luego Chamení es el único que ayer, sinceramente, junto a Rodrigo, no me decepcionó, sino que los vi algo flojitos. Sinceramente, Chamení ayer, creo que este es el año de Chamení, debería ser el año de Chamení. Yo espero y confío en que dé ese pasito adelante con la marcha de Kroos, porque tiene buena salida de balón al igual que Camavinga, y tiene que ser él también el encargado de ello. Pero ayer le vi algo ausente, yo creo que también la falta de entrenamientos se nota, acaba de volver de vacaciones hace una semana. Es un seguro de vida atrás, porque sin balón, ayer cortó un montón y estuvo muy bien colocado ante salidas de Militao, sabía replegar rápido, etc. Pero también creo que es eso, que le falta un puntito extra a la hora de sacar el balón de atrás y a la hora de ordenar un poquito el equipo, que él creo que también lo puede hacer, no tanto como Kroos, porque eso es imposible, pero creo que puede dar ese pasito adelante para convertirse en él, en la figura predominante a la hora de salida de balón. Me espero muchísimo más de Chomeny, creo que esta temporada va a ser la temporada en la que dé el salto y espero no equivocarme. Fede en su línea, espectacular también, lo que he dicho, hay a jugadores que se les nota más los días de entrenamiento y a otros que menos, Valverde parece que lleva entrenando, que no se ha ido de vacaciones y que se llega al 100%, es una locura lo de Fede, de verdad, ayer como corría para todos lados, para arriba y para abajo, ayudaba atrás, ayudaba en banda Carvajal, se iba hacia adelante, locura, locura de Fede también, venga ya lo he dicho, para mí el mejor partido con diferencia, pero muy, muy, muy por encima del resto. Rodrigo es la nota que ayer, lo que decía, le veía algo perdido porque se venía aquí y luego se iba para allá. No, no acabo de ver al Rodrigo de otras temporadas, sinceramente. Vinicius muy bien, para mí el gol de Valverde es gol de Vinicius realmente porque se la pone para que la empuje y cualquier jugador del mundo puede marcar ese gol, incluso tú desde casa también podías marcar ese gol. Lo ha de todo Vinicius, es impresionante el nivel del brasileño que vuelve a demostrar por qué va a ser el Balón de Oro este año. Hice un partidazo ayer, unos pases espectaculares también y Mbappé igual, Mbappé había gente que decía no, no aparece la primera parte, la primera parte no apareció a nadie salvo Bellingham. Y la segunda, para mí fue un baño en Madrid a la Atalanta brutal y Mbappé a mí me gustó bastante. Los desmarques que tiraba constantemente, los pases que también daba, cómo se conectaba arriba con Vinicius, con Bellingham, etcétera. A mí me gustó bastante, además tuvo el premio del gol y esto solo acaba de empezar. Y eso que ayer jugó aquí arriba que a mí no me acaba de convencer del todo. Yo casi prefiero que sea esto así porque ayer cuando veía a Mbappé desde banda creo que tenía bastante más peligro que aquí en el centro porque le veo más asfixiado con los centrales del otro equipo. Pero bueno, ya vimos ayer que iban a andar cambiándose, que iba a ser esto así. A veces fue algo así esto o así, también lo vimos. O sea, van a ir cambiándose los tres si juegan los tres que yo creo que cuando vuelva a Camavinga creo que volverá al 4-4-2 Ancelotti como ya dijo en verano en las entrevistas. Pero sinceramente cuando estos tres cojan vuelo o cuando estos cuatro cojan vuelo va a ser un equipo muy, pero que muy temido. En fin, chicos, muy contento con el partido del Madrid acaba de empezar esto, era importante el resultado, el juego no tanto porque acaba de empezar y faltan muchas cosas por entrenar. Pero bueno, buen inicio de temporada de Madrid, este domingo contra el Mallorca aunque tendremos antes el partido del Barça el sábado que también veremos en el canal. El domingo volvemos a jugar con el Mallorca, primer partido de liga y hay que también ganar. Este año el objetivo es el triplete o los siete títulos como siempre es la idea del Madrid, es lo que lleva la filosofía de este club ganar absolutamente todo. Así que vamos a ver si lo conseguimos por primera vez en nuestra historia ese ansiado triplete. Sin más, chicos, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si así, un like se agradece, suscríbanse al canal para más, comenta que os ha parecido, activa la campanita porque sabéis si YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.